Mi querida familia de Renovición, seguimos aquí de gira por Iztapalapa y me encontré a mi queridísima amiga Lorena Pérez Hola Lorena, prácticamente un poquito de sus productos que tiene aquí, son de Oaxaca, ¿verdad? Pues mire, aquí todo el producto es 100% original de Oaxaca, tenemos lo que son chapulines, el pan de yema, este mole negro, mole rojo, cecina enchilada, chorizo, todo lo que guste ¿Y qué me recomienda para la gripe? Mire, para la gripe, pues ahora sí que tomes un mezcalito, ya sea de pechuga, de gusanito o minero, con un pedacito, un juguito de limón y se le quita la gripe. Para los dolores de panza o de hecho ya nada más para brindar, para la peritiva. Pues yo no estoy enfermo de la panza, no tengo gripe, pero no vaya a ser siendo por el de las épocas, yo me voy a echar un remedio que me recomiendan aquí. Yo los quiero invitar a que vean el siguiente video, que va a estar buenísimo. ¿Lo vamos a ver? Claro que sí, cuando gusten, acá estamos en frente de la delegación Iztapalapa, producto 100% original es oaxaqueño. Vamos a verlo.